A ti te han dicho payaso que el que se va no hace falta y tu sigues diciendo que eres number one esa bomba no la tiren en San Juan tu amor esta confundido, esa ambición te hace daño están pasando los años y ahí mismo estas esa bomba no la tires para acá pero esa bomba no la quieren en San Juan A ti te han dicho payaso que el que se va no hace falta y tu sigues diciendo que eres number one esa bomba no la quieren en San Juan esa bomba no la quieren en San Juan Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa A mi me dijo barreto que estas tirando concreto Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Lo tuyo paso a la historia ahora estas de moratoria Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Si el hombre llego a la luna porque tu come aceituna Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Ay que cosa Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Pero que cosa, que cosa, que cosa pasa contigo Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Pasan los años, los años, los años Y tu siempre lo mismo Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa Ay que cosa pasa contigo, ay que cosa ¡Gracias!